Cada 7 de septiembre los Aguachapanecos realizan su tradicional Día de los Parolitos. Esta celebración es en honor a la víspera del nacimiento de la Virgen María. Es celebrar a la Virgen María como la aurora de la presencia del Sol de Justicia, que es su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Aquellos de Aguachapanecos se llenaron de colorido. Reina dice que todos los años, junto a sus compañeros de trabajo, se une para decorar y ser parte de esta tradición. Todos los años nos preocupamos por hacer algo muy bonito, para que la gente venga, las personas que vienen de otros lugares, vengan a ver lo bonito que es, significa el Día de los Parolitos aquí en Aguachapanec. Centenares de familias llegaron al centro de Aguachapanec para disfrutar de esta fiesta, que por más de 150 años han celebrado generaciones tras generaciones. Lo que es el lado santo y cultural que tiene la ciudad de Aguachapanec, aparte de ver lo hermoso que es la ciudad, la alegría de las personas, el fervor religioso, el fervor festivo, es bastante bonito. Ha sido muy bonito la celebración, prácticamente todo, desde la parte de la gastronomía, hasta la parte cultural, que es de los parolitos. Una gran experiencia, una experiencia muy bonita. Y por supuesto, llevamos los paroles de Aguachapanec. Al igual que en el centro de Aguachapanec, en Concepción de Ataco, se celebra esta tradición. El dilema es que los dos lugares se disputan el origen del Día de los Parolitos. Lo cierto es que las familias tienen dos opciones para visitar. Es de Carto Portillo, Noticiero Hechos.